Euroconexión El futuro de Europa está en juego, así iniciaba la conferencia sobre el futuro de la política industrial de Europa en la Universidad Jaume I. También hubo un debate sobre el futuro europeo que por primera vez se abre al público. Y es que, tras la crisis por la COVID-19, los países europeos son más conscientes de los problemas actuales y futuros del proyecto común europeo. Los desafíos son varios. Un claro ejemplo de ello son aquellas empresas europeas que han sufrido grandes retrasos en las cadenas de valor, sobre todo por la escasez de materias primas. Las últimas semanas hemos visto una debilidad más de la Unión Europea, el precio de la luz no para de subir y los países europeos dependen de la importación de recursos energéticos. Es el caso de España, que está a merced de las importaciones por gas seducto de Argelia y de las de gas natural licuado provenientes de Estados Unidos, Nigeria o Catar. La subida de precios de la energía por la alta demanda genera debilidades industriales en ciertas regiones del país. En Castillón, el sector de la cerámica es uno de los principales afectados. Sus hornos deben calentarse a temperaturas de más de mil grados, lo que supone la necesidad de un gran aporte energético. Patricia Porta, concejala de Empleo de Castillón, indica la importancia de los ayuntamientos a este respecto. La Unión Europea debe contar con los ayuntamientos para impulsar la recuperación y potenciar el conocimiento del proyecto europeo. Además, las sensibilidades del sistema europeo se agudizan si hablamos de las materias primas para la elaboración de tecnologías. Así, la Unión Europea depende de la importación de tecnología de China y Estados Unidos. Por otra parte, la pandemia ha dejado de manifiesto la necesidad de proteger las industrias estratégicas. En este sentido, el sector sanitario es el que más ha cobrado importancia. La tardía llegada de la campaña de vacunación en el territorio europeo o la escasez de PCR son una muestra de ello. Pese a todas las dificultades, la Comisión Europea sigue apostando por un mercado único fuerte y por ambiciosos proyectos de futuro. Las principales vías para ello son el Pacto Verde Europeo y la digitalización. Román Arjona, economista jefe de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea, sostenía lo siguiente. De hecho, la Unión Europea destinará al Pacto Verde Europeo un tercio de los 1,8 billones del plan de recuperación Next Generation UE, según la web oficial de la Unión Europea. Además, seguirá recibiendo fondos de los presupuestos europeos anuales. Los objetivos son claros. Los países miembros deben dejar de producir emisiones netas de gas de efecto invernadero en 2050. La otra cuestión es la digitalización. Por ello, el Parlamento Europeo inició el Macro Proyecto Década Digital de Europa. En él se dibujan las metas digitales para 2030. En primer lugar, se busca que la población tenga acceso a las nuevas tecnologías y que por lo menos el 80% tenga capacidades digitales básicas. Además, el documento del proyecto tiene la expectativa de contar con 20 millones de trabajadores especialistas en tecnologías de la información y la comunicación. Un segundo punto es la inversión en infraestructuras digitales y sostenibles. Las líneas de trabajo son la conectividad, el desarrollo de semiconductores necesarios para la fabricación de dispositivos y la gestión de datos. Por último, la transformación digital de empresas y de servicios públicos está en el punto de mira. De aquí depende el desarrollo competitivo global de las empresas europeas en materia digital y el bienestar de los ciudadanos europeos. La ejecución de dichos proyectos transformará a la Unión Europea en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Puede que así el futuro de Europa sea próspero. Me dedicó Chobo para Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde Vox UJI Radio.